... Esta es la pregunta que se ha hecho a las familias... ...que han pasado por la fiesta que la ONG Payaso Hospital... ...ha celebrado en el antiguo cauce del río Turia en Valencia. El objetivo es dar visibilidad a Payaso Hospital... ...y celebrar que todo el mundo apoya y se solidariza... ...con la risa de los niños hospitalizados. El objetivo es desdramatizar la situación de los niños... ...que deben permanecer hospitalizados y también de sus familias... ...para ellos actúan estos payasos profesionales. ¿Tú nombre? ¿Tu nombre? No, el tuyo, el tuyo, no el de... No, tu nombre no, el tuyo. El tuyo. Risas aseguradas que ayudan al trabajo de la enfermería... ...con los más pequeños. Los niños se lo pasan genial, se olvidan que están en un hospital... ...y además nos ayudan a nosotros a analizar nuestras tareas diarias... ...tanto en curas como en extracciones... ...ellos se olvidan de que están en un hospital. Se relacionen mejor en nosotros también porque... ...con que nos veo en una otra cara... ...nosotros, los profesores, nos relacionen más... ...en les puncha, es... ...les hacen batir un poco... ...y cuando vienen los payasos, pues el chip, el cambien. Dentro de nuestras unidades, el poder trabajar al lado del payaso hospital... ...siempre es una alegría, contribuye sobre todo al bienestar... ...de los niños dentro de las unidades... ...que el día que vienen los payasos siempre es como un día especial... ...pero bueno, no sólo para ellos sino pues también para nosotras, ¿no? Sus herramientas de trabajo son batas de colores, narices rojas... ...y algunos instrumentos musicales. Con sólo verlos las risas están aseguradas... ...y este es un estado de ánimo que también se enseña en las facultades. El hecho de que nosotros en nuestras clases... ...también potenciamos el tema de la sonrisa, de la risa... ...incluso hemos colaborado con Payaso Hospital... ...para que vinieran a la universidad... ...y enseñar a los nuevos alumnos de enfermería... ...que hay mucho que decir en cuanto al tema de la diversión, el humor... ...sobre todo dirigido a los niños, al bienestar. Pero la organización necesita fondos para continuar trabajando... ...esta fiesta también sirve para ayudar a que los payasos... ...sigan en esta carrera de fondo. ...también tiene una carrera, ¿eh? ...y un 15, una media, pues se mantiene más. Carreras en las que han participado los más pequeños... ...la mayoría con buenas recomendaciones previas. ¿Qué me ha hecho, papá? ¿Cómo tenías que correr? Rápido. ¿Te has corrido rápido? Sí. ¿Qué? ¿Calentando? Sí. Primero tenemos que calentar, claro. A otros les ha sorprendido el resto de actividades. He subido en el caballo. Y a todos los han revisado estas enfermeras y médicos tan particulares. ¿Cómo se encuentra a esta niña? Esta niña se encuentra muy bien, se encuentra muy bien... ...le vamos a hacer un reconocimiento, se encuentra aquí mismo... ...y bueno, vamos a reconocerla del todo... ...a ver si tiene un corazón de narices. Porque al final, sí, todos tienen corazones de narices. ¡Gracias, mam!